¿Qué es la competencia de la competencia nacional de Miss Universo España? Las 94 concursantes de la 67 edición del certamen de belleza Miss Universo desfilaron la noche del jueves en la prueba de fuego rumbo a la final más popular del mundo, la gala preliminar en la que el jurado evalúa su desempeño con desfiles en traje de baño y ropa de gala. Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en competir en el concurso, lució su espectacular figura en un bikini color fucsia y recibió una gran ovación del público. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales comentaron que aunque Ponce aparece espectacular en las imágenes, aún, se ve un poco masculina. Tanto en sus rasgos faciales como en el cuerpo, sin caderas, espalda ancha y piernas flacas. Ángela ha comentado que quiere hacer historia como un referente para los niños y adolescentes trans alrededor del mundo, independientemente si gana o no el título de belleza internacional. La modelo superó a otras 20 aspirantes a la competencia nacional Miss Universo España el 29 de junio, calificando así para el certamen global, que permite la participación de mujeres transgénero desde el 2012. Si mi paso por aquí contribuye para que el mundo avance un pequeño escaloncito, para mí eso es una corona personal, reveló Ponce. Punto. Todos están viendo, video, Bernardo Larraguibel nos explica sobre el nuevo espectáculo que tendrá la Feria de León video. La Feria de León traerá nueva sorpresa. ¡Suscríbete al canal!